Na 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 na, oh yeah, hey, hey, hey yo, it's your homeboy el cast, directamente desde la casa humildes, MJB es la pista, mira, vamos a hacer algo nuevo, cuando llegamos al party, subele un poquito, vamos a hacer algo diferente, oye, están animados, check it. Y si pregunta que hay, a lo que da la party, es estilo Westside, dan amos every night, viria y cheve, viria y cheve, sacate otra rota, destape en la neve. Me preguntan que hay, lo que gane a la fan, y decir lo es mal, andan west side Virria y cheve, virria y cheve, sacate otra rota, destap en la neve Este fin de semana vamos a hacerlo tipo el lowkey, tomamos un pal de chela, luego le damos al karaoke La virria esta lista para cuando entren los mongies, mientras voy navegando como captain crunchy Subite la motora si tu quieres estar en el ride, siga más lo bueno porque no vamos por ahí Vamos pa' la playa antes que se acabe el night, y como dijo Bob, everything is gonna be alright Mira, libre de estrés no me preocupo, y donde quiera que yo frene, yo siempre tengo fútbol Si me invitan pues no lo discuto, el segundo es a mi cuenta, un short day absoluto Pura fiesta que esto no se acabe, y si nos quedamos cortos, pues aquí yo traje La botella en el equipaje, y alítense muchachos porque se va a marres madre Pregunta que hay, lo que gané a la parking, y así lo es fine, ganamos every night Vivria y cheve, vivria y cheve, sacate otra rota, destap en la neve Pregunta que hay, lo que gané a la parking, y así lo es fine, ganamos every night Vivria y cheve, vivria y cheve, sacate otra rota, destap en la neve Esta pena negerita que esto va pa' la mañana, así como lo hacíamos con el Yuri, mi pana Me preguntan el otro día, pero no recuerdo nada, solo sé que yo pisteaba por toda la madrugada Y escuchando puro gangsta beat, y puro gangsta rap, la gente lo que le gusta es el auténtic hip hop De mi pueblo, la BBDC siempre en alto, tú me dices, y yo la pago Destaparte otra chela, lo vamos a hacer de nuevo, y agarrame un tour por el pueblo Diz que soy borracho, pero yo no lo niego, si tú no disfrutas, eso no es mi pedo Destaparte otra chela, lo vamos a hacer de nuevo, y agarrame un tour por el pueblo Diz que soy borracho, pero yo no lo niego, si tú no disfrutas, pues es tu pedo Y si tú no lo disfrutas, pues es tu pedo, pues es tu pedo Y si tú no lo disfrutas, pues es tu pedo, es tu pedo carnal Ese yo homeboy el cast, llegar a BBDC, MJT en la pista, humildes en la producción Y na 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 eh, oh yeah, oh yeah, oh yeah Y si tú no disfrutas, pues es tu pedo carnal